Música Hermanos y hermanas La gracia de Dios una vez más hoy esté con todos nosotros Y que la gracia de Dios hoy acompañe nuestra vida Y que cada paso que tú hayas dado para estar aquí en esta mañana Sea contado en gracia en esta Eucaristía Bendito sea Dios Por lo tanto En este día de hoy Yo quiero que tú abras tu corazón Y entiendes de manera especial Que si tú viniste a compartir A participar de esta Eucaristía Es que Dios tiene un gran regalo para ti Bendito sea Dios Amén Levanten las manos los que han recibido Por eso que yo le hago lo que le hago Pues no saben lo que van a decir Levanten las manos los que han recibido algún milagro En una de estas Eucaristías Mucha gente bendito sea Dios Hoy también el Señor tiene mucho milagro ¿Usted lo cree? Dile a tu hermano Yo lo creo yo no sé tú ¿Verdad que sí? Yo lo creo yo no sé tú Bendito sea Dios ¿Usted lo cree? Levanten las manos los que no lo creen Gracias Ve Luis ¿Qué te digo? Por lo tanto Queridos hermanos y hermanas Dile a tu hermano Que está a tu lado Hoy hay un milagro para ti Hay un milagro para ti En esta mañana ¿Seguro? 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 Un milagro Yo quiero que te sientas en este momento Siéntate Vamos a comenzar a pedir ese milagro Estamos celebrando en este mes El mes de la Virgen de la Alta Gracia Quiero pedir Las personas que están comiendo chicle Por favor Por favor Por favor Por favor Los chicles en la iglesia Nunca, nunca, nunca Vamos a pedir la intercesión De la Santísima Virgen de la Alta Gracia Son tantos los que En este mes Van a Higüey A cumplir una promesa Por un milagro Que la Virgen le ha hecho O por un milagro Que están pidiendo Vamos a pedirle a ella En esta mañana Que interceda Por cada uno de nosotros En esta Eucaristía Porque yo sé Que si creemos en ella Y tenemos fe Ella nos va a conseguir el milagro ¿Verdad que sí? Ella nos va a conseguir el milagro Querido hermano y hermana Por eso hoy pedimos La intercesión De la Virgen de la Alta Gracia La plenitud de la Gracia Está derramada En la Virgen María Ella es la perfecta En gracia Y en santidad Intercede Por nosotros todos En esta mañana Por ti que está en tu casa Por ti que está en tu negocio Por ti que está en la cárcel Por ti que está en tu casa Enfermo Por ti que anda en la calle En tu taxi En tu vehículo Allá llega la presencia De Dios Por ti querido hermano y hermana Que de una u otra manera Ha dispuesto este día Y que lo ha dedicado a Dios Pedimos a la Virgen María Virgen de la Alta Gracia Que hoy interceda por nosotros Por lo tanto En este día Querido hermano Tú que viniste A esta Eucaristía Te aseguro el Padre Chelo Que no te va a ir vacío De este lugar Bendito sea Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojos Me invitó El que me va a bendecir No he venido Solo a ese lugar Me invitó El que me va a sanar He venido en fe A buscar Un milagro Hoy he venido en fe A buscar Un milagro Hace tiempo Que tú querías Venir a esta Eucaristía Y hoy te ha llegado La gran oportunidad De estar aquí Por eso Te aseguro en fe Que el Señor Te estará ya mirando Con amor y con misericordia No tenga miedo No tenga miedo Sencillamente comienza A depositar tu fe En las manos de Dios Comienza a poner En las manos de Dios Lo que hoy quiere Él hacer contigo Bendito sea Dios Te aseguro en fe Querido hermano Y hermana Que hoy el Señor Va a hacer esa obra grande Cuanto tiempo Esperando este día Cuanto tiempo Querido hermano Y hermana Afanado Afanada Por venir a la Eucaristía Hoy llegó tu día Escucha Hoy llegó tu día Bendito sea Dios Cuanto tiempo Tienes tú Viniendo a la Eucaristía Esperando el milagro Hoy llegó tu día Tú que hace tiempo Estás Bendito sea Dios Ofreciste venir A tantas misas Para que el Señor Haga ese milagro Hoy llegó tu día Bendito sea Dios No tenga miedo Pide ese milagro Porque hoy llegó tu día La Santísima Virgen María Está pidiendo Está orando Está intercediendo Por ti Bendito sea Dios Aquí hay un hombre Bendito mi Señor Que vino con esa fe Grande Bendito sea Dios Y ese hombre Es muy devoto De la Virgen De la Alta Gracia Y está aquí Bendito sea Dios Y tú viniste hoy Pidiendo un milagro Tiene un problema Grande Bendito sea Dios Y tú estás sintiendo Que tu corazón Está saltando Bendito mi Señor El Señor Está consiguiéndote A través de la Virgen De la Alta Gracia Ese milagro Que tú estás pidiendo Bendito sea Dios Aquí hay personas Que están sintiendo Bendito mi Señor Que se están rompiendo Cadena Aquí hay dos personas Hay un hombre Casado Con dos hijos Bendito sea Dios Y hay una señora Que viene también De lejos Que tienen cadena Que fueron a brujo Se dieron baño Bendito sea Dios Y tu hombre Lleva recuardo En tu bolsillo Bendito sea Dios Y siéntete Siente encadenado Hoy Dios Está haciendo esa obra A través de la Santísima Virgen María Bendito sea Dios No tengan miedo Pidan el milagro Porque hoy Habrá aquí Muchos milagros En el nombre de Dios Bendito sea Dios Cierra tus ojos Y no tenga miedo Bendito sea Dios No tenga miedo Si pide el milagro Pide el milagro Porque hoy Ese milagro Va a llegar Para ti Bendito sea Dios En ese lugar Yo sé que hoy No me voy igual Su gloria acaba En ese lugar En ese lugar Yo sé que hoy No me voy No me voy igual He venido en fe A buscar A buscar un milagro Señor en esta mañana Comienza Señor A soltar esos corazones En esta mañana En esta mañana En esta mañana Señor Comienza a hacer la obra De tantos Que se sienten Que ya no pueden avanzar En esta mañana Jesús Comienza a romper Tantas cadenas Esas cadenas Que se rompan En esta mañana En esta mañana Señor Jesús Tú conoces Cuanto se sienten Oprimidos Cuanto sienten Que su vida No puede avanzar Cuanto sienten Señor Que ya no resisten La situación Cuanto sienten Que han perdido La esperanza Hoy Señor Devuelve la esperanza Hoy Señor Jesús Devuelve la esperanza Para tantos Que sienten Que han perdido La esperanza Para tantos Que sienten Señor Que están atados Que están paralizados Por la situación Por tanto Que sienten Señor Que su vida No avanza Por tanto Que sienten Señor Que ya no resisten Más Que ya no pueden Más Bendito sea Dios Hermano y hermana A veces sienten Que tu vida Bendito sea Dios Está metida En un hoyo Y no puede ver Por ningún lado Ningún tipo De salida Hoy pedimos A Dios Para que se suelten Los caminos Y abran las puertas Y puedan ver Con claridad Cuál es el camino Que Dios Le está presentando Bendito sea Dios No te olvides Que donde hay fe Donde se proclama La gloria De Dios Pasan cosas muy grandes Bendito sea Dios Por eso en este día Por eso en este día De hoy Suelta esa opresión Suelta esa opresión Que llevas No importa Que llores Suelta esa opresión Que tu llevas Suelta esa opresión Que llevas Dentro Bendito sea Dios Porque siente Que te explota Siente Que te muere Siente Querido hermano Y hermana Que no sabe Como salir De esa situación Bendito sea Dios Hoy El Padre Cielo No te quiere decir Como salir Pero Jesús Si tiene el camino Él si tiene La llave Él si tiene Bendito sea Dios Como abrir ese corazón Y entrar sus manos Llegadas A ese corazón Oprimido Bendito sea Dios Suelta ese dolor Suelta esa angustia En esta mañana Suelta eso Que te ata Suelta eso Que te quita la paz Suelta eso Que te quita la tranquilidad Suéltalo ahora Bendito sea Dios Porque Él vino En esta mañana Para mirarte Al corazón Aquí hay mucha gente Andada Con muchos problemas Suelta eso En el nombre De Cristo Jesús Bendito sea Dios No importa que llores No importa que llores Saca ese llanto Bendito sea Dios Porque allá está llegando Jesús Bendito sea Dios Suelta la duda Suelta la prueba Suelta la tristeza Suelta el dolor Suelta la duda Suelta la prueba Suelta la tristeza Suelta la tristeza Suelta el dolor Y agárrate de Dios Agárrate de Dios Yo no sé si está agarrado De la duda Yo no sé si está agarrado De esa enfermedad Yo no sé si está agarrado Querido hermano y hermana De ese hombre O esa mujer Que te han hecho tanto daño Yo no sé si está agarrado De tu negocio Yo no sé si está agarrado De ese brujo Bendito sea Dios Pero suelta eso En esta mañana Suelta eso En esta mañana Porque hoy Jesús Quiere hacer esa obra Grande en tu vida Donde quiera que tú estés Como tú estés Anda Suelta eso En esta mañana Porque ahí está llegando La fuerza La presencia de Dios Suelta eso Que te tiene atado O atada Suelta eso Que no te permite Vivir en tranquilidad Suéltalo En esta mañana Y verás La gloria de Dios Bendito sea Dios Suelta la prueba Suelta la duda Suelta la tristeza Suelta el dolor Suelta la duda Suelta la prueba Suelta la tristeza Suelta el dolor Y agárrate de Dios Hay momentos duros Momentos difíciles En nuestras vidas Ya decía Y cuenta la misma Palabra de Dios En el segundo libro De los reyes Hay una escena Donde el sielmo El profeta Eliseo Dice hermano Va a ser atacado Por el pueblo sirio Y el sielmo El subasterno Del profeta Cuando ve Aquella multitud De soldados Que va a eliminarlo Él siente miedo Él estaba mirando Con miedo Tenía mucho temor Bendito sea Dios Pero el profeta Oró a Dios Para que la viera Los ojos Y decías Que lo que estaban Con ellos Eran más fuerte Y más poderoso Que lo que estaban En contra Pero él no podía Verlos con los ojos De la carne Bendito sea Dios Yo no sé Yo no sé Cómo tú Estás mirando Tu bendición Yo hoy te invito Tú que tienes Tus ojos abiertos Cierra los ojos De la carne Bendito sea Dios Dale una oportunidad Dios Para que tú Puedes entender La grandeza Por lo menos Hermano Haz En obediencia Ahora Y cierre los ojos De la carne Y pídele a Dios Que te abra Los ojos Del espíritu Para que tú Puedas ver La gran bendición Que tienes Bendito sea Dios Cuando el profeta Le oró a Dios Para que el siervo Pudiera ver Bendito sea el Señor Cuando él miró Dios Le otorgó la gracia Como hoy Que la está otorgando A ti mujer Que estás aquí Que solamente Está mirando El problema Hombre Que llegaste Desesperado Porque tus ojos Carnales Solamente Están mirando Tu situación Lo que está viviendo Está mirando El problema En el hogar Está mirando El problema Con tu hijo Yo te invito Que ahora Abra tus ojos Del espíritu Aleluya Para que tú Puedas mirar La bendición Que son más Los que están Con nosotros Que los que están En contra Aleluya Esa es la diferencia Del que le cree a Dios ¿A dónde están Esas mujeres Esos hombres valientes Que llegaron A pelear Su bendición En este lugar Hay cosas En la vida Que tú tienes Agarrada Y mientras las Estás agarrando No puede Bendito sea Al Señor Agarrar la bendición Suelta eso Que no es De Dios Suelta ese Adulterio Para que tú Veas la gloria De Dios No es mañana No es en un año Es ahora Bendito sea El Señor Cuando tú Cuando tú decidas Sortar Las cosas Que están Impidiendo Que la bendición De Dios Lleguen a tu vida Hoy es el día De tu gran bendición Aleluya Hoy es el día Que el cielo Está de fiesta Bendito Dios Porque te estaba Esperando hace mucho Un hombre como tú Una mujer como tú Que se ponga de pie Y diga Hasta hoy Llegó mi esclavitud Bendito Y alabado Sea el Señor Tú que sientes Que a tu lado Todo se derrumbó Hoy te encuentras Agobiado Si rumbo Y sin dirección Buscando una salida En la ciencia En la razón Detrás de un arzo está Y no encuentras Solución Hoy te sientes Confundido Has dudado De Dios Los recursos Se agotaron La ciencia Terminó Donde todo Termina Ahí comienza Dios Levántate Y camina Detrás de tu bendición Suelta Suelta la duda Suelta la prueba Suelta la tristeza Suelta el dolor Suelta la duda Suelta la prueba Suelta la tristeza Suelta el dolor Y agárrate Ponte de pie Ponte de pie Y levanta tus manos En fe Levanta tus manos En fe No tenga miedo No tenga miedo No tenga miedo Porque estés llorando No tenga miedo Por el problema Que tienes No tenga miedo Por la situación Que te está embargando Ahora No tenga miedo Por lo que te han dicho O te haya dicho El médico No tenga miedo Por lo que tú sientes Que va a llegar Bendito sea Dios No tenga miedo Hoy te invito A creer Te invito A confiar Levanta en fe Esas manos Levanta en fe Esas manos Y ahora Pídelo en fe Bendito sea Dios Levanta esas manos Y comienza Tú a glorificar La presencia De Dios Comienza Tú a bendecir La presencia De Dios En esta mañana Bendito mi Señor Jesús Porque Él hoy Quiera arrancar De ti Eso que tanto Te perturba Eso que tanto Te molesta Bendito sea Dios Alaba la presencia De Dios Bendice la presencia De Dios Abre tu boca Y alaba Abre tu boca Y bendice Porque cuando Un pueblo Entero Se une a bendecir A glorificar La presencia De Dios En medio del dolor En medio de la dificultad Pasan cosas grandes Bendito sea Dios Y aquí hay un pueblo De fe Aquí hay hombres Y mujeres De fe Aquí hay hombres Y niños De fe Bendito sea Dios Por eso No te quede callado Levanta tus manos Y alaba 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 Que se rompan Esas cadenas Que se rompan Esas cadenas Esas cadenas En tu vida Que no te permiten Avanzar Esas cadenas En tu vida Que no te dejan Avanzar Que no te permiten Caminar Bendito sea Dios Con altura Que no te dejan Caminar con libertad Bendito sea Dios Levanta tus manos Y alaba Crítaselo al Señor Como cuando Ese pueblo De Israel Encabezado Por Moisés Allí reconocía La grandeza De Dios Allí reconocía Que el que podía Sacarlo A la libertad Era ese Dios Poderoso El Dios Poderoso El Dios Excelso El Dios Que está por encima De todo Está también aquí En este día de hoy Está en este lugar Por eso Querido hermano Y hermana Alaba Y no tenga miedo Abre esa boca No tenga miedo Aunque no sepa Alabar Alaba Bendito sea Dios Glorifícale Llámalo Proclámalo Bendito sea Dios Que nadie se quede Callado Acuérdate Mientras más Tú alaba Mientras más Confianza en Él Tú tienes Más tú recibes Bendito el poder Que se siente Salabanza Que el pueblo Le crie a Dios Que el pueblo Le proclame A Dios Proclame Su grandeza Proclame Querido hermano Y hermana Que por encima De Él Nadie Oh gloria Gloria Alaba Gloria Gloria Santo eres Señor En esta mañana Queremos seguir Alabándote Nos hemos adelantado A la aurora Pidiendo auxilio Por eso Levantamos las manos En fe Bendito y alabado Sea tu nombre Porque cuando Levantamos las manos Para alabarte El cielo Se abre Las bendiciones Comienzan a descender Sobre este pueblo Hermano Abre tus labios No tengas miedo En alabar Al nombre de Jesús No tengas miedo En abrir tus labios No tengas vergüenza Porque en este momento En generación En generación Pueblo Alaba a Dios Levanta tus manos Levanta tus manos No tengas miedo Oh bendito y alabado Sea el poder Que está bajando El poder de la Trinidad Nos envolvemos En ese poder En esta mañana Y ahí está llegando Ahí está llegando Ahí a tu casa A través de la voz De María A través de Radio Olímpica Ahí está llegando El poder Que rompe Todas las cadenas Que libera Todos los enfermos Alaba a Dios Alábalo Oh santo Oh gloria Oh aleluya Hay un fuego Hay un poder grande Que está caminando Entre los enfermos En esta alabanza Se están rompiendo Muchas cadenas De brujería Se están rompiendo Muchas cadenas De hechicería Se están rompiendo Muchas cadenas De enfermedades No tengas miedo La enfermedad Es la que te tiene Que tener miedo A ti Porque tú eres Un hombre valiente Y una mujer valiente Que en este momento Está glorificando El nombre Que está por encima De todas las enfermedades Oh bendito Y alabado Es el nombre de Jesús Alábalo Bendícelo Exacto ¿Dónde están Los que alaban a Dios? ¿Dónde están Los que alaban a Dios? Levanta tus brazos Al cielo una vez más Bendito sea el Señor Levanta tus brazos No tengas miedo Mueve tu mano Aleluya Hay que pelear Tu bendición Bendito sea el Señor Tiene que pelear Tu bendición Aleluya Bendito sea Dios No es fácil Arrancarle un alma Al diablo Bendito Dios Cuando las tiene Cogidas solamente El poder de Dios Levanta tus brazos Bendito sea el Señor Levanta tus brazos Ahí donde tú estás No te dé vergüenza Aleluya Bendito sea el Señor Gloria Alábalo Alábalo Santo Díselo Señor te alabamos Cántale al Señor Señor te alabamos Señor te alabamos Cada día más Te bendecimos Señor te bendecimos Señor te bendecimos Cada día más Cada día más Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias por tu presencia Gracias por lo que tú haces Con este pueblo Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor